Tengo Tengo que lavar mi tenis Y ponerlo en el banco Porque quiero que se seque Antes que se oculte todo Tengo que comprarle pina Voy a mi radiocaster No es donde quiera que vaya Mi música llevaré Está bien de cuando en vez Presumir que aún no hay saleta Y salir por la ciudad Pedaleando en bicicleta Tomar el ton en la playa Hacer despedir el día Hasta envolverse en la noche Estando en buena compañía Repito que yo tengo que lavar mi tenis Y ponerlo en el banco Porque quiero que se seque Antes que se oculte el sol Hoy me desconectaré De mi traje rutinario Por este día estoy feliz Sin problemas millonarios Vaya no tendré trabajo A que no brisa y tensión Quiero sentir alegría A todo mi alrededor ¡Weeh! 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 ¡No te escuchas! ¡Weeh! ¡A tu no! ¡Weeh! 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 Y son los tenis Del Gran Combo Y ganó tenis Voy pa'lá Música Tengo que lavar mi tenis, mi tenis, mi tenis Es que el sucio le quiero sacar, quiero tener lista y la voy a lavar Tengo que lavar mi tenis, mi tenis, mi tenis Y como soy un tipo sencillo, la lavo con agua y se pilló Tengo que lavar mi tenis, mi tenis, mi tenis Oigan piculiqui, no te morales, ya que me la tenis, cuidado no resbales Tengo que lavar mi tenis, mi tenis, mi tenis, mi tenis Que esta noche, aquí, todito se vale Tengo que lavar mi tenis, mi tenis, mi tenis, mi tenis La tenis de Luigi, la tenis de Reyn, la tenis de Freddy Tengo que lavar mis tenis, mis tenis, mis tenis Porque esta noche te digo, caramba, las quiero tener limpias, las tengo tener ready Tengo que lavar mis tenis, mis tenis, mis tenis Es que mis tenis son de calidad, oye, mis tenis son heavy Tengo que lavar mis tenis, mis tenis, mis tenis Pero que mira, tengo que la borrar Hasta no me voy a quedar Oye, por ahora ¿Sabes qué? Mira, lávala, lávala Tengo que lavar mis tenis, mis tenis Pero repito, mira, caramba A mi rayo calce yo le pongo Mira, se me redí Tengo que lavar mis tenis, mis tenis Oye, te digo No, 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 no Tengo que lavar mis tenis, mis tenis, mis tenis Es que el sucio le quiero sacar La quiero tener lista y la voy a lavar Tengo que lavar mis tenis, mis tenis, mis tenis Oye, a mi culi, quinquico de morales Sé que bien la tenis, cuidao los repales Tengo que lavar mis tenis, mis tenis, mis tenis Porque hoy resumo de alete y me monta en mi bicicleta Y sigo en relajo Que mañana tendré trabajo Ayer no prisa y tensión Quiero sentir alegría A todo mi alrededor ¿Quién es, Boronoa? ¿No se escucha? ¿Más duro? ¿Más duro? ¿Más duro? ¿Más duro? ¿Más duro? ¡Vaya, Boronoa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Las lavamos! ¡Gracias!